Voy a llevarla al gran fondo, nada, voy a ponerle, para mí se necesitan los dos, los dos soportes para las carimañolas, es mejor tener un poco de agua de sobra, no me gusta parar y eso quiero, en general no me gusta parar en las carreras, las carreras no sé, el ritmo no es para parar, es para darle todo el tiempo al ritmo que sea para mí, desde mi punto de vista, cuando se puede, cuando no se puede ni más, pero para mí las dos carimañolas, tengo esa que está allá, entonces esta, esta que le caben como tres cuartos de litro, entonces, aparte de eso, nada, no llevo, yo voy a llevar el neumático en, voy a mirar si lo puedo amarrar aquí al sillín sin que se me caiga, no voy a llevar la herramienta en la camiseta, no voy a llevar maletica ni nada, qué más no llevo, no sé todavía si llevar la cámara o no, porque no sé, grabar una carrera de seis horas de ruta no es así como muy entretenida, para ver, pero vamos a ver si la llevo o no la llevo, y aparte de eso, probablemente cambie los pedales, le ponga los pedales de la otra bicicleta, porque estos, no sé, estos no rean así tan, no sé, no sé si les falta aceite de alguna vuelta así, o grasa, lo que sea, y, aparte de eso, me toca cambiarle el tornillo al sillín, porque necesito correrlo un poco hacia adelante, y está como rodado, y necesito, no sé, no recuerdo bien cuál es la medida, pero por ahí la tengo anotada, entonces necesito correrlo un poco más para adelante, y, nada, aparte de eso, ya, es, peguéle una revisada antes de la carrera a la bicicleta, no sé, saquela 20 minutos a ver si notaba algo raro, y, aparte de eso, nada, me falta limpiarla, pero en general está funcionando bien. Otros tips, lleve bomba y eso para el gran fondo, no, 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 no se confíe que no se va a pinchar, porque, a pesar de que hay mecánicos y eso, es muy posible que se pinche, entonces lleve bomba y lleve neumático normal, como, como si fuera una solida normal. Eh, aparte de eso, es bueno que revise, revise, revisar esta parte, que los cambios estén funcionando bien, que no se le, por algún accidente, no sé, lo que sea, el tensor no se le enrede en la rueda, porque, nada, ahí se le acaba la carrera, básicamente. Eh, no, no, si no tiene experiencia, no ajuste los cambios atrás, llévelo a un mecánico que sepa ajustarlos, y, adelante también, mire que esté cambiando bien, subiendo y bajando bien, y, de resto, nada, eh, no sé, si la estaba usando, obviamente, esto tiene que estar bien apretado, eh, frenos funcionando bien, y, no sé, una revisada, que las zapatas estén bien alineadas con el ring, que no estén más arriba de lo que es, porque pueden dañar la llanta por la parte lateral, adelante y atrás, y, de resto, nada, no, me gusta, no, no, nunca le pongo las tapitas a las válvulas, nunca ha pasado nada, y, nada, así sería, eso sería como lo básico. bueno, bueno. Bueno, .